Salieron de los Roques Salieron de los Roques un primero, de septiembre rumbo a Margarita Hicieron la piragua con espero, para ver a la Virgen Bonita Rauda, 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 Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Rauda, 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 Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció Tardaron treinta días navegando, porque el viento se negó a soplar La sed y el hambre los iban azotando, los alimentos tenían que racionar Tardaron treinta días navegando, porque el viento se negó a soplar La sed y el hambre los iban azotando, los alimentos tenían que racionar Rauda, 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 Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Rauda, Rauda, Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció La piragua llevaba cinco niños, y una mujer en cinta los cuidaba ¿Qué sería de aquellos pobrecitos? Si la brisa pronto no soplaba La piragua llevaba cinco niños, y una mujer en cinta los cuidaba ¿Qué sería de aquellos pobrecitos? Si la brisa pronto no soplaba Rauda, Rauda, Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció Cuando pusieron pie en tierra les dijeron, que las fiestas habían terminado Pisaron las venas y se fueron, nunca se supo el rumbo que tomaron Rauda, 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 Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Rauda, 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 Jovemos el cielo, y un arcohíritu se iluminó Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció Era la Virgen que un fuerte rumbeló, que con un destello de luz apareció La Virgen que un fuerte rumbeló Lina de la Hermana 阿uda